muy buenos días aquí acabando de llegar miren fui a traer un encargo y precisamente por la que fui no la traje porque ya se terminó tenía de encargo como tres plantas de la reina millonaria y les cuento que no pude encontrar ni siquiera una pero el día de hoy traje traje otras no menos bonitas y que no había traído porque no tenían flor y no quería yo arriesgarme a traerlas que qué tal no me gustaban entonces ya ahorita con flor pues traje traje otros colores y les voy a poner aquí el primer paquete por ejemplo esta miren esta no la iba a traer porque dije pues hay tantos color de rosas que dije no la voy a llevar pero la empecé a observar todas las matas de esta con el nombre que tiene esta tenían semilla pero todas cosa que las demás no no crean que todas por ejemplo esta no esta no tiene semilla y muchas por ahí que no tenían semilla es esta pues como que se le va formando pero no estas tenían toda semilla entonces dije no pues si es una mata productiva me la llevo y traje varias traje varias porque miren acá viene otra todas vienen con semilla todas traen semilla entonces voy a poner ahorita el primer paquete por 100 dólares como ya se sabe ahí vienen sus semillas cada ramillete trae semillas entonces digo yo no puedo guardarlas aunque quisiera porque digo no mínimo le saco unas 20 matas trae tres ramilletes y todas traen semillas pero no aunque quisiera no puedo yo no puedo ya tengo tengo mucho entonces pero como sé que pues a mis clientes les gusta recibir sus plantas a veces con semilla porque se las mando así se las he mandado incluso con la bolsita cuando ya está a punto de reventar le pongo bolsita y así se las envío entonces este voy a poner esta esta semillera esa se llama yo se los voy a pronunciar así como está escrito pan paxa pan paxa entonces esa va a ser una y la otra es esta esta se llama vasacaram vasacaram algo así vasacaram y luego está la que se llama pech pechiam esta tiene otro nombre tiene otro nombre ahorita no me acuerdo no sé si es la que le dicen a la de ángel o no me acuerdo pero este miren qué flores otras acá traigo otra miren qué flores otras quería traerme la cinta para medirse las pero luego se las voy a medir es una flor bastante grande no les voy a poner varios paquetes porque traigo varios diferentes preciosas entonces este va a ser el paquete no no me acuerdo en qué número vamos este voy a estar revisando pero ahí le voy a poner cuesta 100 dólares más el envío incluye estas tres también si de ahí quieren quitar una lo pueden hacer esta esta es una flor jumbo yo ya la he visto anteriormente grande bonita también este traje de esa solamente traje una y traje la la que es roja con verde esta también traje muy poquito es que el carro se llena muy rápido y quería enfocarme en estas que no había traído y como la roja con verde ya la he traído entonces el paquete cuesta 100 dólares más los gastos de envío y el paquete incluye tres plantas esas tres pero con opción a cambio a cambio pero de la que tienen obviamente que yo tenga disponible las tres y 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